Hola, muy buenas noches con un marco hermoso del reconstruido Romelio Martínez. Junior derrotó al Pasto tres goles por cero. Buen partido vivimos en el campín entre Santa Fe y Atlético Nacional con victoria de los Verdes. Les tengo dato, entonces son ocho encuentros los que tienen los paisas en el calendario del mes de agosto entre Copa Liga y Libertadores. 270 minutos sin convertir gol, la cifra que preocupa a los Leos. Claro que sí, eso al final cuesta. Entonces, equidad, once caldas y el Deportes Tolima son los equipos que con lo que va de esta segunda jornada ya tienen el puntaje perfecto. Seis puntos de seis posibles y es momento de ir a la arenosa porque el rey de los 80 los detalles con José Fernando Neira en la ventana al mundo. Barranquilla adelante. Mirando ese bonito espectáculo del volei playa. Y ya me dijo Paula Daza en Cali que se va a quedar celebrando. Vivimos de principio a fin estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Peón, el balance de Nairo. Y más que desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. Que hizo un gran esfuerzo que después de esa caída, cuando se sentía con muchísimas fuerzas, lastimosamente no pudo recuperarse. Pero que le agradecemos todo por llevar también nuestra bandera y todo lo que hizo en el recorrido con más de 80 horas de competencia. Y entonces cambiamos de frente. Aquí en Deportes RCN tenemos espacio para el polso. Competencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe hay que defender con todo ese subcampeonato. Y sepa, en los campos elicios fue, como es tradicional, el paseo de la victoria. El sueño sigue intacto. Cambiamos de tema. Betes, Fak, Getaún y Nexanet, Gudate, fueron los ganadores de la media baratón de Bogotá 2018.